...en Huacotec, y entonces me dijeron a mi, a ti te toca la zona norte, era la zona mas dura, y les dije yo, con mucho gusto yo voy para allá, pero repartieron a la gente que estaba ahí como era una operación en cubierta, la gente se acabó y yo no tenía gente para ir, y me dijeron, no hay gente, te toca ir solo, no hay problema, yo voy, y ahí el gran nombre, me fui, salí como a las 7 de la mañana, como a las 7 y media de la tarde estaba llegando al lugar, reuní la gente que iba a trabajar con ellos para el día domingo regresar, llevar los camiones y traerlos a ellos a Huacotec, pero antes de ir, me fumé un puro marihuana como a las 9 de la mañana, uno como a las 12 del día, uno como a las 3 de la tarde, y aparte de eso, por todas las ramaditas que iba yendo por la calle, iba comprando cerveza de esas, de las burroquitas esas gordas, y iba tomando cerveza caliente, imagínense en esa calor que hace allá, y la cerveza caliente más la marihuana me sacó de mis cabales, y cuando llegué a hacer lo que iba a hacer, lo hice, como a las 7 de la noche, que venía de regreso para el lugar a donde me iba a quedar a dormir, fui interceptado por 3 personas, y me dijeron, ¿de dónde vienes? y les dije yo, de allí, a hablar con el comandante, ah de veras, sí, usted es el sargento, sí, yo soy el sargento, ah de veras, cuando yo di así, me enluzaron y cuando comencé a sentir el primer machetazo que me cayó desde aquí hasta acá, y me fui al suelo, alcancé a sacar la pistola, pero cuando saqué la pistola, el otro machetazo me cayó en la mano y me botaron la pistola, y luego me versionó y me cortaron en pedazos, se llevaron mi arma, se llevaron mi radio, me dejaron ahí tirado, pero la escolta del comandante que yo había ido a ver, él tenía que subir con su patrulla a un lugar donde nos íbamos a quedar esa noche, y cuando él pasó por la vereda donde a mí me dejaron, se dieron cuenta que era yo, porque era el único que andaba, zapatos, tenis, calcetines blancos, allá en los rincones la gente no se viste así, y fluyí, y entonces dijeron, este no puede ser sargento, pero yo estaba totalmente destruido, por la cara no me podían conocer, porque estaba cortado, como no tiene ni idea, tenía un temón de bala en este lado, esta parte de acá, estos pedazos me caían por acá, todo esto, estaba totalmente destruido, y dice el comandante que me subieron en una hamaca, amarraron una hamaca en una vara y me sacaron porque no había forma de poderme sacar, toda la noche caminamos, yo no recuerdo, yo solo recuerdo cuando me traían en las barrancas, por aquí es más recto, y cuando se resbalaba el día delante íbamos a caer abajo, y en esas caídas, y en esas yo recuerdo que vomitaba, vomitaba y vomitaba, y me metía la mano en la boca, y este pedazo por acá y el otro por allá, y en esa angustia, yo tuve la oportunidad de clamar a Dios y decirle Señor, si verdaderamente Tú existes, por favor déjame que yo llegue a un hospital, y si yo llego a un hospital, te prometo que yo voy a hablar de tu palabra, y no se lo pude decir con la boca porque todo esto de aquí estaba hecho pedazos, no tenía la nariz, no tenía todo esto es plástico lo que usted ve aquí, pasé 7 años en reconstrucción para que me volvieran a reconstruir, la boca me lo habían dejado por este lado, todo esto en máximo, lo que tenemos para gustar es plástico, esta parte de aquí son plásticas, todo esto me lo han amarrado de nuevo, me han sacado pedacitos de las orejas para formarme la nariz, me han sacado pedacitos de las costillas para hacerme las partes de los huesos de la cara, para volver a quedar más o menos como costo. Bien, fue así como salí de ese lugar y a las 5 de la mañana estábamos llegando a Sesuntepeque, fueron al hospital de Sesuntepeque conmigo y los doctores nos hicieron cargo de mí porque dijeron que era demasiado arriesgado, luego llamaron un helicóptero para ver si podía pasar por mí, pero tampoco porque había amanecido con una neblina que no se veía en el lugar donde aterrizaban los helicópteros, luego dijeron que podemos hacer, metámoslo en una ambulancia de la Cruz Roja porque las patrullas militares no podían salir porque los guerrilleros habían cercado toda la calle, tenían bloqueada la calle, tenían barricadas y no se podía pasar en las ambulancias del ejército. Entonces me metieron a Cruz Roja y la Cruz Roja me pasó. A las 7 y media, 8 de la mañana dicen que llegamos al hospital militar y todavía en el hospital militar me dejaron en cuidados intensivos buscando los mejores especialistas para que hicieran cargo de mí, aunque después me dijeron que me habían dejado en cuidados intensivos porque creían que ya había pasado 12 horas botando sangre y que 14 horas un cuerpo humano no lo podía resistir y el asunto fue que se llegaron a las 10 de la mañana y yo todavía estaba en el quirófano. Entonces dijeron vamos a ponerle mano, pusieron los mejores especialistas y lograron amarrarme los pedazos ahí, me dejaron como una bola de vaso, todo, todo, todo añadido. Y dicen que terminaron de operarme a las 7 de la noche del siguiente día. Un milagro tan grande, hermanos, que allí no, no, no. Hay gente que se muere con una uña que le sacan y yo que tenía tantas cosas, que tenía dos palazos en el estómago, que tenía quebradas las manos, que tenía quebrada una pierna, que tenía todo esto destruido. No me morí. De allí me sacaron de cuidados intensivos y me llevaron a la sala donde estaban las operaciones plásticas junto con los ciegos porque yo no veía nada. Luego me metieron en una cosa que solo tenía la parte del cuerpo hacia afuera y lo demás como una burbuja. Ahí estuve, qué sé yo cuánto tiempo. Yo solo me recuerdo que cuando comencé a volver en sí, solo me tocaban los pies y oía que lloraba la gente afuera y decía pobrecito, tampoco ni cómo quedó. Esas fueron las primeras palabras que yo comencé a oír. Y era de mi madre que estaba allí sobándome los pies todos los días. Dicen que echaba un mal olor la cosa esa porque no me la cambiaban todos los días. Pero aún así, mis amados hermanos, pasé un tiempo de recuperación y yo lo único que recuerdo es cuando estaba en recuperación, no veía nada. Oía que una mujer que medio hablaba español y medio se le entendía lo que decía una americana, que todo el tiempo estaba llorando por todos los enfermos en el hospital. Esa mujer decía, Dios te va a dar la vida, Dios te va a volver y vas a hacer como eras antes. Y decía cosas grandes, todo el día. Te verá tanto el dolor. Con el tiempo las operaciones no se pegaron como estaban porque había pasado tanto tiempo donde los músculos habían perdido la fuerza para poderse pegar uno con otro y se comenzaron a caer los pedazos, así como se caen los pedazos de remiendos viejos de la cara. Y el asunto es que no me podían poner un bisturí porque no sabían hasta dónde iba a llegar la infección y dejaban que los pedazos se me pudrieran en la cara. ¿Has visto algo podrido en un cuerpo humano? ¿Cómo sale la cusa? Así salía la cusa. Y me inyectaban antibióticos cada 20 minutos en la vena para que me matara el microbio que me estaba haciendo que los pedazos se me cayera. Entonces, pedazos que me caían, pedazos me lo volvían a hacer. Me comenzaron a sacar piel de la cabeza para irme formando las partes. Yo me recuerdo que cuando este pedazo de acá, que es lo que más me lo construyeron como tres veces, me cortaron un pedazo de aquí y no lo cortaron de una vez, sino que así pegado, como que si era cuerpo de camarón, lo volvieron a amarrar acá para que no se muriera. Un pedazo de carne. Entonces, hasta que se pegó este, cortaron este pedazo que salía de aquí para allá. O sea, aquí tenía como un cuerpo de un camarón así más o menos. Y aquí, pero horrible, y aquí un botoncito y todos los días me daban vuelta al botón para que esto se me fuera levantando un poquito. Casi lograron abrirme el ojo a su nivel. Pero, hermanos, era un dolor todos los días, tremendo, horrible, horrible, mi amado hermano. Y esa mujer todos los días diciendo lo mismo. Yo en un momento que me cansé y les decía, cállene esa loca, yo no quiero oírla hablar más. Porque yo pensé que ya no había esperanza, ya no había solución para mí. Hay momentos tan difíciles en la vida, mi amado hermano, que sólo la misericordia de Dios es la única que puede hacerlo. Me mantuve allí, en el cubículo había más de 20 ciegos que les habían sacado los ojos, la bomba, las esquirlas. Les habían sacado los ojos cuando, las emboscadas y esas cosas. Y cuando alguien quería ir al baño, íbamos todos. Yo iba delante de ellos y todos agarraban de su bordón. Y yo los llevaba a los baños, los dejaba cada uno en el baño, luego los pasaba recogiendo. Y Dios me utilizaba para ayudarlos, a ellos, a que fueran a hacer sus necesidades. Y estaba allí, aunque yo no veía, aunque yo no entendía lo que estaba haciendo, pero aún desde allí Dios me estaba utilizando para ayudarlos a ellos. En un momento que nos mandaron a Eugenia, a Viuda de Dueñas, en la escuela donde enseñan a los ciegos el sistema braille, y comencé a aprender el sistema braille para la gloria de Dios. Yo conozco el sistema braille porque yo no veía y nadie veía que yo iba a ver, pues la situación era tan difícil. Y más mi médico decía, no, este hombre va a quedar loco porque la masa encefálica ha perdido, masa encefálica. Y todo el mundo pensaba lo peor de mí. Aún hasta ahí yo no me había visto cómo había quedado. Oía y entendía las cosas. Qué difícil, cuando llevaban con la comida los primeros días.